¡Hola, hola! Bienvenidos al canal. Hoy en Espectáculos, Ivana Iturbe es criticada por su presencia en película peruana porque no estudió actuación. Y es que Ivana Iturbe está feliz de su nueva faceta, pero no imaginó que sus seguidores la criticaran. Y es que no la aceptan. Ivana Iturbe es duramente criticada por su primera aparición en una película peruana producida por Bing Bang Film, en la que comparte roles con Sigmena Hoyos y otros reconocidos actores con mucha trayectoria, como el conductor Adolfo Aguilar, quien compartió una instantánea celebrando que empezaron las grabaciones, pero recibió malos comentarios de sus seguidores. La chica reality no se tomó a pecho los comentarios, admitió que se siente muy contenta por su participación en Mundo Gordo, y así lo compartió en sus historias de Instagram, gracias a los productores de la película. Los cibernautas se mostraron críticos con su participación porque consideran que la modelo no está preparada para este tipo de retos. Mi opinión es, ¿qué hace Ivana ahí? Todos tienen una oportunidad, pero ella está estudiando actuación. Hay muchos que se matan estudiando teatro o actuación para que tengan una oportunidad y lamentablemente es difícil. Tantas personas estudiando para ser actores y eligen a cualquier persona solo por una cara bonita. Lo siento, pero es la verdad, suerte en la peli, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación de Adolfo Aguilar. Al respecto, la chica reality mencionó que espera continuar con el rubro de la actuación, pero no dejó claro si está llevando clases. No, poco a poco, ¿no? Como te digo, de hecho ahorita es una escena pequeña, cuando ya me siento preparada, espero en algún momento poder tener un protagónico, como he dicho. Recordemos que durante una entrevista para las cámaras de América Espectáculos, la integrante de Esto es Guerra dejó al descubierto que debutará en la actuación. Ella dio el gran salto y será una actriz en Mundo Gordo, una película producida por Bing Bang Films, productora de Adolfo Aguilar. La modelo compartirá roles en el film con Regina Alcover, Camucha Negrete, Marisa Minetti, Mónica Torres, Mahu Mantilla, Sandra Vergara, entre otros.